Salud, hemos querido cambiar el tradicional campán por algo más tradicional también, el pico sábado. Salud, pico sábado. Salud, salud, salud. Salud, salud, por favor, con todos los invitados. Bueno, gracias a Dios pudimos arreglar ahí el equipo de sonido. Bueno, quien les habla es un servidor de Palacios. Bueno, también me contrataron para hacer la ceremonia, pero hoy vamos a hacer de todo lo aquí, ¿eh? Y aquí estamos felices. Lo importante es estar en unión, creo yo, ¿no? Con la familia, las amistades. Bueno, y han invitado a ustedes a través de la invitación porque ellos tienen un sentimiento cercano hacia ustedes y es por ello que han querido a ellos dos que todos los presentes sean testigos de su acto matrimonial civil. Vamos a continuar con la ceremonia, pero también quiero invitar a los padres de EGNO, pero antes comunicarles que lamentablemente con los hijos X no se encuentran los papis de Venta, pero sabemos que están aquí, están presentes en mente y en alma. Para ellos, por favor, si podríamos brindarle un fuerte aplauso para los papis de Leila. Sabemos que están aquí brindándonos energías positivas para que todo salga muy bien y sobre todo pues para que este romance nunca acabe. Es lo más importante, que nunca acabe este amor que nació hace días, meses, años atrás y que hoy pues se ha convertido en la realidad llegando a su tope máximo al 100% en este maravilloso equipo de hoy. Para ellos, sí, estamos contando con el señor Rodolfo, quienes nos van a brindar algunas palabras para ustedes y también para sus hijos, para Leila y para EGNO. Pido los aplausos para el señor Rodolfo Mandamiento. Amigos, familiares, que quisiera que ustedes me comprendan en este grandioso momento se me agarró el corazón, se me nubla la mente porque estoy lleno de felicidad Tengo la gran satisfacción de haber estado presente en los cinco matrimonios de mis hijos Así como estoy en este momento también he estado con mis otros hijos y todo el mundo me llena de felicidad También quiero Hijo ENO Hija Leila de que busquen ustedes la fórmula para que la felicidad reine en su hogar Yo no sé hasta qué punto me puedo ver desempeñado como esposo, como hombre y conservo mi hogar y ojalá Dios me pida ojalá también a ustedes y ojalá estemos presentes que quizás dentro de dos años cumplo 50 años de casado Así que para mí sería ya culminar mi existencia con tan gran felicidad Te deseo Hijo ENO de que conserves tu matrimonio sobre la base del respeto y sobre la base del diálogo son más fundamentales para conservar un hogar Hijo que sea muy feliz Hija también que sea muy feliz Gracias Las palabras de Don Rodolfo Marlamiento Bueno un familiar de ENO del Señor Rodolfo y de la Luz están invitando desde ya para las bodas de oro matrimonial de Don Rodolfo y de la Señora Luz que se va a llevar a cabo en la ciudad de Guacho ¿Ok? Todos están invitados y es que los que quieran viajar nos vamos por allá ¿Verdad? ¿Quién no quiere comer esa rica salchicha los chicharrones esa rica guinda de Guaura que están invitados no hay que provocarles la pachamanca el cuy que rico ¿No? Por si acaso yo soy guachano ¿Ah? Sí soy guachano Sí En el Club Tennis ¿Se acuerdan? Ah yo dije yo me he visto ahí trabajando En el Club Tennis Guacho ahí va a ser la recepción de los 50 años de cazor y más va a tener que conversar con un pico para que me diera la receta ¿Cómo he hecho para para estar unidos a través del amor 50 años? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ah? Una envidia sana que sentimos todos los jóvenes ¿Ah? ¿Llegaremos a cumplir 50 años de cazados ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Señora ¿Cuál de usted? Sí Ya va llegando Ya va llegando Ya va llegando ¡Qué lindo! No tenemos los aplausos por vos para don Rodojo servir la linda esposa Luz La señora Luz nos va a regalar estas palabritas para sus hijos para él y para su nueva hija ahí adentro de la familia lenta Señora Luz ¿Verdad? 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 Así Hay métodos para tener tres hijos ¿Ah? Sí Claro Ustedes dos se encuentran uno y los revampos los vecinos en tres Uno tras otro uno tras otro Sí Qué linda ¿Verdad? Los testigos ¿Dónde están los testigos? Quiero Helen y Juancito andamiento por favor los testigos de este maravilloso y espectacular evento matrimonial civil que estamos viviendo hoy por favor se pueden ubicar allá por favor amable para que nos dean algunas cuantas palabras pues para el público y también para sus ahijados pues ya que ustedes son gracias a ellos que han elegido pues la presencia la persona de ustedes dos para ser testigos de su acto matrimonial civil Muchas felicidades a ustedes y adentro de sus palabras Primero empezamos por el caballero Juancito mandamiento Le doy los aplausos por todos Amigos familiares la verdad bastante agradecido por la presencia de todos Teino como hermano este es el único que hay en la familia donde dos hermanos varones hemos usado nos hemos demorado por hacer la tarea de casarnos mis hermanos no llevarlo a la tarea pero bueno me siento contento que ella es un programor y ella se conozco ya todo tiempo pero para mí todo lo que tiene es una persona tranquila sincera se le da con esto me gustaría por favor Eino la comprensión lo primero la comprensión el diálogo ojalá que tengan muchos años de felicidad así como siempre con la presencia muchas gracias por todo Teino ¡Bravo! Quiero desearles toda la felicidad a Pia Leila, a Benito, que hemos querido, y les dar bienvenida a la familia, les deseo, como les dije, todas las felicidades, bienvenidos y que se merecen. Te conozco un poquito de tiempo, pero yo sé que ya en estos poquitos tiempos te siento la familia, ya lo eres, y que Dios los bendiga, y que Dios sea el centro de su matrimonio, que si eso pasa, yo voy a seguir adelante. Gracias por ver el video.